Otra vez, el centro para Enrique Doudado, le queda el gol a William, gol, gol De Cruzeiro, el fin de William pudo en la tercera, fue la vencida en el minegrado, Cruzeiro 1, Universitario 0 Era el hombre más punzante, con un atractivo especial para la pelota a la hora de cerrar la jugada Sigan como desde el punto de penal, va siendo la diagonal hacia el segundo palo Un gran movimiento de William, perdido por la defensa de Universitario Mucha gente, nadie toma a William Siempre el control es vital, control con la cara interna, el botín derecho, definición de zurda, cruzada Observen el control de William, genial, brillante, porque es orientado para que después pueda definir de zurda Lo gana Cruzeiro, lo marcaba Pablo Vargas hace rato, William siempre llegando como compañero de Doudado Y va a ser difícil para Universitario sostenerlo, viendo decidido jugar sin la pelota Ahora Cruzeiro puntero con 10 puntos William, la mete Marquini, no sale Olivares, le dio gol, gol Del Cruzeiro Leo, era un gol de anticipo, magnífico, notable Superó la reacción tardía de Olivares, Cruzeiro 2, Udesucre 0 Buen movimiento desde el segundo palo para rodear al marcador y elevarse con soledad, firmeza y de frente Gran movimiento en el área, en el tiro de esquina de Leo, una buena ejecución Un arquero estancado a mitad de camino Cruzeiro encuentra tranquilidad a través de la pelota quieta Gracias por ver el video Gracias por ver el video